La Cuatrera de Cactus Hola, ¿cómo va? Bien, ¿dónde estamos hoy? En la Laguna de San Vicente Hoy vinimos a pasar este feriado Que es un lugar que nos gusta mucho Pero no siempre tenemos tiempo para venir Así que hoy está fresquito Pero vinimos porque el día está muy lindo Aprovechamos para venir Hoy es 9 de julio Venimos acá a relajar un rato A ver si les podemos mostrar un poco la ciudad El centro y la laguna Por si tienen la oportunidad para venir y disfrutar Bueno, ahora les vamos a mostrar un poquito acá La laguna, vamos a caminar Está muy linda porque hace un tiempo Estaba como tapada por las plantas Estaba como toda tapada Y ahora está más linda Así que ahora vamos a caminar un poco Tomar solcito Y ver si un poquito Bueno, qué decirles de esta hermosa ciudad La verdad que tiene una laguna muy linda Es un buen lugar para venir a descansar La verdad que acá la gente viene a tomar mate A hacer picnic Está bueno Más para aprovechar un día como hoy es feriado No es tan lejos Mucho silencio acá Yo como que estoy gritando Me siento un poco descolocada No, acá la verdad que el lugar es re tranquilo O sea, se respira otro aire Hay mucha paz Mucha tranquilidad No se escucha nada No se oye nada No se oye nada No se oye nada La verdad que para relajar un rato Está buenísimo No se oye nada Bueno Pues justo se pusieron a jugar a la pelota acá Pero no se escuchó Claro, no se escucha quilombo Nos referimos a ruidos de autos Muchos bullicios O sea, sí se escuchan los ruidos de la gente Que vino a pasar el día como nosotros Pero no más que eso No, barriate Si quieren venir acá a San Vicente Para que tengan en cuenta Está más o menos a 50 kilómetros de Capital Y tengo un dato de color sobre la laguna ¿Qué? Sabías que Sabías que antes que Se llamé Laguna de San Vicente Tenía otro nombre ¿Cómo se llamaba? Muy particular ¿Cómo se llamaba? Laguna del Ojo se llamaba ¿En qué época le decían Laguna del Ojo? En la época colonial Qué buen dato ¿Serás que lo acabo de leer? Puede ser O quizás lo sabías O ya lo sabía Nunca lo sabrán Ay, mirá, mirá Qué linda Chicos, no traje el mate O sea, ¿en qué cabeza cabe? Se quiere mate Venir a descansar acá Y no traer el mate Se quiere mate Porque no se va a poder Todos unos mateonis Se olvidó del mate No estoy acostumbrada todavía A llevar el mate No lo llevo a ningún lado Nunca Y bueno, hoy era la ocasión Y no lo hice Le falta el bolso matero No tengo bolso matero Lo tenés que comprar Tengo que comprar un bolso matero Quiero pochoclos Sí Pochoclos es otra cosa Porque es el señor De los pochoclos ahí Pero capaz que pinta Alguna torta frita O 10 de julio O un pastelito O algo Bueno, Cris ya vio Dónde está el point De la comida Está allá enfrente Ok, vamos a ver Está enfrente Tenemos que conseguir Él dice que ya por la fachada Ve de lejos Que puede haber Sí Torta frita O algo Tiene potencial Bueno, el primero falló Me falló el olfato Pero vamos por el segundo Hay otro más Vamos plan B Hay que usar el plan B No puedo creer que no te deje el mate Todavía no puedo creer que no te deje el mate ¿En qué estaba pensando? Dormí Dormí Bueno, se consiguió Igual hicimos la ley De los cinco segundos Tiene todo Está bueno Te lo comiste Olvidaste Bueno, pará Igual no están pasando autos acá Está la calle Está la calle limpia Limpiaron en la mañana Bueno, me dijeron Bueno, a ver ¿Qué onda esto? Terrible Tremendo Terrible arrozcón Bueno, vamos a probar esto A ver qué onda Está haciendo arrozcón Recién hechos Está muy bueno No Sugimente No Perfeitere No 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 Bueno, después de comer nos vamos a hacer una caminata Tengo un dato de color ¿Qué dato tendrá ahora? Esa que mató ¿Sabías que después de comer tenés que salir a caminar por lo menos 10 minutos Para que ayudara a que el azúcar no llegue a la sangre ¿En serio? Ah, sí, sí Dato de color Puentes de los deseos Expedición Robinson Survivor Survival Por Mary Fede Les voy a mostrar en primer plano cómo se ve desde el tronco hundido Uy, acá está todo medio flojido Y sí, está medio medio plano Bueno, después de nuestro pasadito acá por la laguna Nos vamos ahora para el centro Vamos a mostrarles un poquito el centro Para que conozcan, vean Y les den más ganas de venir Bye, lagunita Miren el tamaño de esa planta Con el tamaño de Cris Gigante Lo que me gusta de esta ciudad es así Me encanta la arquitectura de las casitas antiguas Esas esquinitas así, viejitas Me encantan Claro, mantiene en un estilo colonial Miren, yo de este lugar La última vez que vinimos con Cris Vine a hacer unas fotos Y le acabo de subir justo hace unos días La foto de acá, de este lugar Muy linda foto, además Este lugar es muy lindo Muy buena Vamos a hacer un poco de urbex Vamos a meternos, pero con la mano nomás La policía, no Están los viejos Ven, estas casitas, les digo O sea, me encantan Miren el techo, qué lindo Me encanta 1895 Miren lo que es esta casa Encontramos la casa más antigua del pueblo Que queda en pie Que queda parada De 1895 es Es una locura Es hermosa Y toda la esquina de la casa Es muy linda Miren, una esquina sin ochavas Acá venís caminando por acá Y te aparece que por acá te chocaste Sí, ¿sabés para qué hicieron las ochavas? Trato de color ¿Para qué? Porque antes las esquinas eran así Pero empezaron a hacer las ochavas Para evitar robos ¿Cómo para evitar robos? Claro, antes Si vos venías por acá Como dijiste que te chocaba Por aquí vos venías por acá Y venía alguien acá Y te robaba Y te agarraba regalado Con los ochavas Vos cuando estás doblando Ves si viene alguien del otro lado Yo tengo otra versión, ¿eh? ¿Cuál? Que tipo, esto se Como estaba así Si vos venías manejando Cuando llegabas a la esquina Vos no veías si venía otro auto Entonces chocabas Al no estar Vos cuando llegabas a la esquina Vas viendo si viene un auto Y frenás Al hacer las esquinas así No tenía forma de ver Entonces tipo, chocabas Las dos son correctas Son válidas Son válidas ¿Ustedes tienen alguna otra versión? Pero chavas Está la de antichoques Y antichoreo Bueno, esta es la plaza Del centro La plaza Mariano Moreno Está muy linda Muy prolija Tiene escuditos Cosas verdes La verdad que está muy linda Bueno, y hasta acá llegó nuestro paseo Porque el señor sol ya está en su ocaso Se está yendo el solcito Está empezando a hacer mucho frío de vuelta Teníamos la idea de sentarnos a tomar algo en algún lugar Pero ya no, se hizo tarde Así que hasta acá la aventura de piedra Te esperamos que les haya gustado Y bueno, si tienen las ganas Y el tiempo un día de venir A pasar el día acá a San Vicente Se los recomendamos Así que bueno Nos vemos en un próximo video Y no se olviden de Suscribirse ¿Qué más? Darle like ¿Qué más? Comentar también Si tienen ganas Así que nos estamos viendo Nos vemos en el próximo Bye 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 Bye